hola amigos bendiciones para todos como ya habrán leído en el título en esta ocasión vamos a darle solución al netflix que no quiere cargar o no quiere entrar no nos deja acceder vamos a ver varias formas para solucionar este problema a veces es cuestión de desconectarlo del tomacorrientes volverlo a conectar y encender el televisor y pues muchas veces funciona de esa manera y bueno amigos la siguiente solución pues es buscar el menú de apps nos vamos aquí en las aplicaciones buscamos la aplicación de netflix perdón vámonos a configuración en la parte de arriba en donde está el símbolo de configuración que tiene la forma de un engrane buscamos netflix y aquí en esta opción donde dice bloquear o desbloquear si dice desbloquear amigos le ponemos 1 2 3 4 0 y le damos aplicar si no está bloqueado pues no nos va a servir como siguiente solución nos vamos en ver detalles si en esta parte también aparece reinstalar lo reinstalamos amigos esas son unas de las siguientes formas pero aquí vemos que ninguna de esas opciones está habilitada y pues veamos para ver cómo se ve la falla ahí como pueden observar dice netflix cargando pero nunca nos deja entrar a la aplicación a continuación nos vamos al menú buscamos soporte técnico actualización del software aquí les vamos a actualizar y verificamos si hay alguna actualización disponible y aquí esperamos a que complete para ver si encuentra alguna actualización disponible y pues este problema es muy común amigos en diferentes marcas en diferentes tipos de pantallas y pues a veces las soluciones suelen ser las mismas nada más que a veces los menú son diferentes y ahí como pueden observar amigos le vamos a dar así porque ha encontrado actualizaciones disponibles y pues vamos a esperar a que se complete y pues mientras esté así no vamos a apagar el televisor no le vamos a mover nada más no la vamos a desconectar lo vamos a dejar tal cual hasta que complete la actualización ya que si interrumpimos el proceso puede ser que se nos dañe la pantalla principalmente lo que es la tarjeta main vamos a tratar de evitar eso y ahí como pueden observar amigos ya casi está a punto de terminar ya ha avanzado mucho y pues vamos a dejar que se completa la actualización para verificar si la falla se corrige bueno esperamos un momento más y bien amigos la actualización ya está a punto de terminar si demora un poquito hay que ser un poco pacientes si es un poco tardado y como pueden observar la pantalla ya se ha reiniciado vamos a esperar a que se encienda y ahí está amigos ya nos ha encendido bien la pantalla ahora sí esperamos a que cargue un momento y abrimos lo que son las aplicaciones y verificamos si el error está corregido de antemano vemos que también nos ha instalado los demás canales que son los de Pluto TV que son totalmente gratis ahí como pueden observar amigos necesitamos tener una conexión un poquito rápida para que no nos demore mucho en cargar los canales pero bueno ahora ese no es el punto ahora sí vámonos a las aplicaciones vámonos a abrir lo que es el Netflix para comprobar si el error se corrige o tenemos que buscar alguna otra solución bien aquí vamos por aquí está y bien amigos ahí nos está pidiendo que instalemos nuevamente lo que es el Netflix ya que como el sistema se ha actualizado pues nos está pidiendo que lo instalemos nuevamente y bueno aquí vamos a esperar un momento más a que se termine de instalar para comprobar si se corrige el error bueno ya nos ha dado el 100% esperamos un momento más ahora sí le damos a abrir ahí nos apareció en la parte superior derecha bueno amigos como pueden observar ya vemos que el logotipo de Netflix nos ha aparecido y vemos que empieza a cargar y bien ahí como pueden observar ya pudimos acceder a la aplicación y pues esta es una de las varias formas de corregir ese tipo de problemas no siempre funciona de la misma manera puede que a algunos les funcione con las otras anteriores que vimos pero a mí me funcionó de esta forma y pues nada más amigos nos vemos hasta la próxima cuídense mucho suscríbanse comenten nos vemos hasta la próxima y muchas bendiciones para todos